Exactamente. Entonces, en ese contexto, tenemos la segunda fracción que es niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para los efectos de esta fracción se considerará que todas las personas tienen derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general. O sea, hay personas que no te dejan, por ejemplo, entrar a una discoteca, que no te dejan sentarte en cierto lugar porque hay nada más las personas bonitas. Acabamos de tener un ejemplo en un restaurante apellido Grill, que no permitían el acceso a las personas tal vez de piel oscura o no tan agraciadas físicamente o que se notaban que su posición económica no era tan buena como para merecer. Los estúpidos servicios de ese lugar, ¿no? Comida. Tremendo. Que siga pasando eso.